¿Qué es el comercio electrónico? ¿Ya tienes tu propia empresa? ¡Felicidades! Eres todo un empresario. Y seguramente ahora estás viendo cuáles son tus posibilidades para seguir creciendo. Vamos paso por paso. El e-commerce consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, como el Internet. El primero en hacerla en grande fue Jeffrey Bezos, quien en 1995, desde el garage de su casa, fundó la librería en línea más grande del mundo. Lo referimos a Amazon. Este fue el primer paso del e-commerce y desde entonces no se detiene. Hoy podemos comprar desde boletos de avión, pagar nuestras tarjetas de crédito, liquidar algunos servicios, comprar productos de tiendas departamentales, pagar suscripciones, descargar video, música y aplicaciones, entre otros productos. Ya es tiempo de que analices la opción de invertir para desarrollar un canal electrónico y te subas a esta aventura. ¿Sabes qué tipo de e-commerce haría tu empresa? Todo depende de la relación que tienes con tus clientes. Business to consumers. Es el tipo de negocios que hacen las empresas que venden al público en general. Business to business. Son empresas haciendo negocios entre ellas. Business to government. Son empresas que venden a instituciones de gobierno. Consumers to consumers. Se le denomina la plataforma de la cual los consumidores compran y venden entre ellos. Muy pronto te daremos consejos prácticos para crear o mejorar tus ofertas de e-commerce. ¿Cómo iniciarte en el e-commerce? ¿Estás listo para iniciar una nueva aventura empresarial con el e-commerce? Lo primero que necesitas es un dominio web, es decir, tu dirección en Internet, por lo cual tus clientes accederán a tu tienda. Este dominio lo obtienes a través de un proveedor especializado. Es importante que dicha dirección esté ligada al nombre de tu empresa y que sea fácil de recordar. También recuerda que el dominio debe renovarse cada cierto tiempo. No lo vayas a perder. Una vez que tengas tu dominio, puedes jugar con tus subdominios para campañas, estrategias o promociones. Para tener una operación exitosa en línea, debes poner atención a los siguientes puntos. Define tus políticas de entrega, devolución, reembolsos, manejo de información y garantías. Diseña tu sitio web según tus lineamientos de marca. Usa mensajes cortos y claves para tus visitantes. Actualiza tu catálogo de productos y servicios. Permite realizar órdenes de pedido. Ofrece los medios de pago preferidos. Planea tu cadena de distribución. Protege tu sitio de ataques cibercriminales. Desarrolla estrategias de promoción y publicidad para atraer, convertir y retener visitantes. Establece mecanismos de ayuda y servicio al cliente. Mide todos tus esfuerzos y genera métricas que te ayuden a optimizar cada vez más tu operación en línea. Existen cuatro pilares principales que jamás debes desatender cuando realizas e-commerce. Seguridad, publicidad, experiencia de usuario y atención y protección al cliente. Una vez que hayas desarrollado los puntos aquí discutidos, tienes que considerar dónde va a vivir tu sitio. Existen diversos paquetes de hosting en el mercado, con membresías mensuales, anuales y con todo tipo de promociones. Existen muchas empresas dedicadas a este servicio. Antes de elegir un proveedor, te recomendamos evaluar, entre otras, la reputación de la empresa, confiabilidad, garantías, formas de contacto y de pago, tipo de soporte técnico que ofrecen y porcentaje de disponibilidad que ofrecen. ¿Cómo atraer y retener a tus clientes con el e-commerce? Desde la perspectiva de marketing, existen tres elementos clave en el proceso del e-commerce. Adquisición de clientes, que consisten en atraer visitantes a tu sitio y promover tu marca. Conversión. Aunque estés en el medio digital, también necesitas lograr objetivos. Vender, registrar usuarios, hacer que te conozcan, compartan y difundan. Y por último, retención. Donde tienes que motivar la permanencia de tus clientes en tu página de Internet, repetir ventas, entender el comportamiento de los usuarios y comenzar a medir la interacción con tu marca. Vamos paso por paso. Empecemos con adquisición. Ahora que ya tienes tu página de Internet, ¿cómo hacemos que los clientes lleguen a ella? Existen diversas herramientas que te serán de utilidad. Aquí te explicaremos tres de ellas. La primera es el Search Engine Optimization, que consiste en posicionar tu sitio en los buscadores de Internet con base en palabras clave. Por ejemplo, si tu empresa es una florería, entonces las palabras clave que debes buscar posicionar son flores, arreglos florales, flores aniversario, flores cumpleaños, etc. La segunda gran herramienta es el Search Engine Marketing. Es una forma de marketing que busca promover los sitios web dentro de Internet. Aquí tú puedes tener anuncios pagados en los motores de búsqueda, ya sea con las palabras clave que quieres posicionar o anuncios en una red de display, es decir, una red constituida por muchos sitios web donde te anunciarás. Y la tercera gran opción para promover tu marca son las redes sociales, las cuales han cambiado la forma en la que interactuamos en la actualidad. La oportunidad aquí no radica en empujar el mensaje de tu empresa o una marca hacia un público pasivo, sino en interactuar con ellos para desarrollar una relación más profunda. Es por eso que para cada red social debes generar una estrategia clara y dirigida de contenidos relevantes para los usuarios. Además, dentro de las redes sociales también puedes tener anuncios, y estos son mejor conocidos como Ads. Ads. Estos pueden ser dirigidos a perfiles de usuarios muy específicos, ya que puedes segmentarlos dependiendo sexo, edad, nacionalidad, intereses y localidad, lo que te permitirá dirigir tus mensajes de una forma más precisa. Ahora pasemos a la parte de conversión. Este proceso tiene como objetivo concretar y cerrar ventas de clientes potenciales. Para lograr esto, debes enfocarte en la practicidad de tu sitio. Es decir, debes poner mucha atención en la seguridad que le proporcionas a tus usuarios. Recuerda que ellos son tu prioridad y es importante el correcto uso que le vayas a dar a sus datos. No olvides que existe una ley de protección de datos y debemos cumplirla. La navegación de tu sitio tiene que ser amigable y sencilla. De nada sirve si se van a perder en catálogos desordenados o diseños complicados. Ah, y no se te olvide siempre tener una descripción clara y detallada de todos tus productos. El contacto. Hay que considerar un espacio para que los compradores puedan dejar sus opiniones, comentarios y dudas. Esto permitirá que exista una retroalimentación con ellos haciéndolos sentir escuchados y atendidos. Y finalmente, vamos con la retención, la cual juega un papel muy importante en las ventas, ya que el reto será que tus clientes regresen y siempre te busquen. Existen dos elementos clave para lograrla. Satisfacción. Es la medida en que los productos y servicios cumplen o sobrepasan las expectativas. Esto lo puedes lograr a base de encuestas, calificaciones u opiniones directas de los compradores. También puedes apoyarte a través de las redes sociales. Compromiso. Son las acciones necesarias que debes hacer para entender el perfil, comportamiento y necesidades de tus clientes. Y de esta forma, provocar su lealtad a tu marca y servicio. En la medida en que mayor sea tu compromiso, mayor serán tus resultados. Cumplimiento de órdenes y medios de pago en e-commerce Ya vimos qué es el e-commerce, cuál es su potencial y cuáles son las mejores herramientas para desarrollar y posicionar tu tienda en Internet. Pero existen dos puntos que nunca debes descuidar. El cumplimiento de tus órdenes de compra y el ofrecimiento de medios de pago. Puedes tener un superproducto y una gran plataforma digital, pero si no eres organizado en tus entregas y no ofreces los medios de pago preferidos por los consumidores, ningún esfuerzo habrá valido la pena. Lo primero que debes considerar es que los clientes son muy exigentes, por lo que tu proceso de entrega debe contar con las siguientes características. Rapidez. Hay que entregar todos los productos sin retrasos y dentro de los tiempos prometidos. Seguridad. El producto debe ser entregado en las condiciones y características ofrecidas en tu sitio. Si no puedes entregar lo que el cliente compró, comunícate con él y platícalo. Escalabilidad. Es bueno que crezcas, pero no por ello bajes tu calidad. Mantén la rapidez y la seguridad conforme aumentan los volúmenes de negocio. No sacrifiques la calidad por tus costos. Servicio. Siempre debes mantener a tu cliente informado sobre su compra. De igual forma, debes estar al tanto de sus niveles de satisfacción. En el e-commerce, es muy importante el proceso de confirmación. Esto lo logras con un simple e-mail. Cuando tu cliente realiza una compra, es un gran detalle que le llega un mail de agradecimiento, con su número de orden, fecha, resumen de los artículos ordenados, precio total a pagar, dirección de envío y cobro, método de pago, fecha de entrega y contacto, así como las políticas de devolución y garantía. Recuerda que es muy importante indicarle muy bien el camino a tu cliente, es decir, llevarlo de la mano hacia el carrito de compras, que siempre debe estar a la vista. Utiliza y destaca al igual las preguntas frecuentes, el precio de los productos y las políticas de envío, devolución, garantía y privacidad que ayudan a que tus visitantes se vuelvan compradores. Los datos de tus clientes son muy importantes. Deja muy claro el uso que harás con ellos. Ahora, lo segundo que debes considerar es uno de los temas más importantes dentro de la magia del e-commerce, los métodos de pago. Esto se entiende como las distintas formas que un cliente puede utilizar para pagar sus compras en los sitios de Internet. Los métodos más usados por los compradores en Latinoamérica son las tarjetas. Existen otros métodos para pagar por Internet, pero no son usados tan ampliamente como las tarjetas. Asimismo, existen otras modalidades de nueva generación conocidas como Digital Wallets o billeteras digitales, las cuales permiten un acceso rápido, fácil y seguro al cliente a su información de pago. Antes de lanzar tu sitio, considera la seguridad como un factor de extrema importancia, tanto al interior de tu negocio como al frente de tus clientes. Y nos referimos a que tengas en cuenta el concepto de sitio seguro. Para esto existen herramientas de autenticación, administración y prevención de fraude que te permiten determinar el nivel de riesgo de las transacciones y a su vez a darte protección contra compras fraudulentas, disminuyendo la fricción durante el proceso de compra y mejorando la experiencia de los clientes. No te olvides de proteger la información enviada a través de tu sitio usando protocolo de comunicación Secure Socket Layer o SSL por sus siglas en inglés. Ahora sí, ya estás bien armado para emprender la aventura del e-commerce. ¡Mucha suerte, éxito y buenas ventas!